Hola chicos, el día de hoy les traemos un nuevo video, mi nombre es Juanca y yo soy Maylin y esto es Tipos de Hinchas, sean bienvenidos a Minka House, ¡comencemos! ¡Gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, carajo, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! Pucha, le apestae todo afranas de abajo, tenemos que ganar a Diosito Gracias No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pone darte su highway! ¡Cup! ¡Pero, Perú, Perú, Perú! ¡Vamos, Perú! Pero ¿por qué tanto ánimo? Si cada vez que juega Perú pierde. Ya para eso, mejor vamos a tomar. No lo sé, tú dime. ¡Ojalá! ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedes? ¿Puedes? Hazte algo, algo para ingerir. Hazte algo. ¡Gol, gol, gol! No, nada. Ya, casi, casi. Te piso, te piso. ¡Pablo! ¡Gol, gol, gol! ¡Avisan Ase! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Yo te quiero, yo te quiero, yo te amo. ¿A qué te pasa? Ay, se me quiere malete. Fueron, toma tu palo, no me representan. ¡Se me resta uno! ¡Gol, gol, gol, gol! Pero igual vamos a perder, nos vamos a meter otro gol y por la hora de hacer entonces. ¡Cállate! No, no, chicos, 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 acabo de sacar una ecuación para que Perú sí va a ir al mundial. De todas maneras, arriba del mundial. ¿Vas a ver? Meme, acá está. Esa es. Bien, si sumamos A más Z, más alto, más omega y le sumamos la distancia entre la tierra a la luna, podemos ir. Si es que el domingo llueve y si gareques aries, ya estamos bien en el mundial. Definitivamente. Dime, dime, dime. ¿Y en qué arco anotamos? ¿Al corco? Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué color son los pequeños? Azul, hombre. Azul. Azul. Sí, azul. Corre, corre, corre. Pero ¿por qué te agarran la pelota con la mano? No entiendo. No, 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 no. Miren, miren. Ese se la quiere, ese se la quiere. Ah, sí, sí, sí. ¿Está bien? Ahí, a mí. Vamos, Perú. Ay, lo perdió, perdona. Pero ¿ves? Les dije. Iba a pasar más de una hora y media y seguimos acá sentados esperando a ver qué ha pasado con Perú. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado? ¡Ven por la vuelta! ¡Ven por la vuelta! ¡Ven por la vuelta! ¡Ven por la vuelta! Estamos listos ya para el partido. Ya va a comenzar. ¡Vamos Perú! Amor, ¿y las cuantas para el partido? ¿Cuál partido? Hoy tú y yo campeonamos. Y eso es todo por hoy. No te olvides dejarnos un riquísimo like. Y un suculento comentario de qué te gustaría ver en próximos videos. Y quién sabe, tal vez tu comentario pueda aparecer en el próximo video. Con nosotros será hasta la próxima. Cuídense bastante. ¡Chau chau! Vamos Perú, vamos Perú. ¡Chau chau!